Para los amigos de YouTube, acá estamos con las hojitas de la rosa que ya se secó. Bueno, de la rosa tenemos una hermosa ilusión, pero acá tenemos esta. Tenemos los ojitos, la nariz y la boca. Bien. Bien, esto de costadito, de arriba, del otro costado, de abajo. Bueno, estas son ilusiones ópticas. Para que nos disfruten los amigos de YouTube, lo vamos a dejar con esta carita. Y será hasta otro video de ilusiones, si Dios quiere. Pista de costadito, de arriba, de abajo. Ojo, 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 nariz y la boca. Hasta otro video de ilusiones ópticas. Aparecen, lo comparto. Cosas increíbles. Pero bueno, ahí está. No, no, no. No, no, no. No, no. Solo quedó lá. No, no, no. Vamos a usarla. No, no, no. Gracias.